Dígame por favor, primero felicidades por esta puesta en escena del show de terror de Rocky que está padrísima, la verdad es que he visto, me ha tocado como cuatro distintas producciones y la que está ahorita en el nuevo teatro, Silvia Pinal, está increíble, cómo te toma a ti, cómo ha ido la experiencia para ti. Increíble, la verdad es que para mí ha sido creo que uno de los mejores personajes que me ha tocado hacer en el teatro, lo he disfrutado, lo estoy disfrutando muchísimo, lo comentaba hace ratito que la compañía se ha hecho una unidad padrísima, que todo está manejando un mecanismo que ha estado funcionando de manera increíble, no puedo estar más contento, la verdad es que la gente tiene que ir al teatro, luego al teatro Silvia Pinal a vernos, porque no me van a dejar mentir, pero los que ya la vieron van a saber que esta historia se cuenta de principio a fin sin ningún problema, cosa que el show de Rocky es un poco compleja, quienes hayan visto la película de repente terminas no sabiendo qué acabas de ver, puede ser un poco compleja y esta adaptación que hizo Rafa Massa para esta ocasión es súper fácil de digerir, la gente se va a divertir, va a participar, va a cantar, va a bailar, es muy familiar también, entonces vayan a vernos. Es interactiva y además le agrega diversión, humor, hasta ganas de también nosotros como público gritar y ser parte de la obra. Así es, es interactivo, hay ciertos textos que la gente o los más fans de la obra se saben, entonces de repente cierto personaje dice algo y el público contesta otra cosa que afecta de estilo de doble sentido a los textos y eso es padrísimo, la gente se ríe mucho y lo agradece bastante. Además es para ti una prueba importante, hablando de tus alcances, de tu talento, de tu calidad vocal, o sea, creo que es una gran prueba para verte más esplendorosamente. Mira, hay algo que a mí en este musical me costó mucho trabajo, el estar tan expuesto como en ropa interior, tal cual un calzón, una playera, en prosenio cantando, yo solito, si nada más con un seguidor, es muy complejo. La verdad me di cuenta de algo que normalmente siempre normalizamos, sobre todo las mujeres, que están muy expuestas a salir a cantar en un escenario, a lo mejor tal vez en ropa interior, en un traje de baño, un body, y nosotros como hombres de repente no vivimos eso. Yo ahorita me enfrenté con esa cuestión de estar tan expuesto y ha sido fuerte, pero a la vez ha sido también muy liberador. Al tiempo, a la distancia, creo que precisamente te regala fortaleza, confianza en ti, y pues bueno, a la vez también como una fuerza interior de sacar la voz, sin importar las circunstancias ni el vestuario. Totalmente, bueno, el teatro en general siempre ha sido eso para mí, porque, bueno, es un espectáculo en vivo, el cual no puedes plaquear, independientemente si te sientes bien, si te sientes mal o lo que sea, el público pagó para ir a ver un espectáculo y es lo que le tienes que dar. Entonces, tu trabajo, todo depende de, no depende nada más de ti, sino mi trabajo depende del de al lado y del lado del músico, del iluminador, del técnico, del vestuarista, es un trabajo en conjunto, entonces tienes que hacerlo perfecto para que no afecte ninguna otra área. Claro, y esto además es algo como divertido para quien te sigue en teatro, dejar Grindr para hacerte ñoño. Así es, así es. Bueno, Grindr fue otra experiencia padrísima de mi vida, la cual al principio también no estaba muy seguro de si tomarla o no. Cuando escuché las canciones dije, ¿qué estoy haciendo? ¿en qué me metí? Pero la verdad es que lo disfruté tanto, fue un proyecto tan divertido también. La compañía, mis compañeros actores, bueno, una cosa padrísima, que son amigos para la vida y la gente también se divirtió muchísimo. Entonces, mira, desde haber hecho No Me Puedo Levantar, un Vaselina, Grindr ahorita, Rocky, todos, todos han tenido su cosita especial y bueno, ahorita Rocky yo lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Fue por eso que tuviste que salir de Grindr? O sea, porque empezaban los ensayos y toda esta producción. Yo ya me había quedado, ya había firmado yo con el show de terror de Rocky antes de haber estado en Grindr. De hecho, uno de los productores de Rocky es también productor de Grindr y fue el que me habló para poder cubrir esta pequeña temporada. Pero aquí, en el show de terror de Rocky, pues se antoja que dure más de lo que tienen planeado, al menos. Pues esperemos, esperemos, nosotros felices de continuar hasta que el público lo quiera, pero mientras la gente esté yendo, es que nosotros vamos a continuar. Si la gente, pues afortunadamente así funciona el Teatro de México, si la gente no va y paga un boleto para poder ver el show, no se puede pagarlo enormemente. Es mucha gente, no solamente es la gente que estamos arriba del escenario, los que dependemos de ahí. Como te digo, es tramoya, vestuario, maquillaje, pelucas, la gente de publicidad, la gente, es un equipo de más de 100 personas, las que dependen de cada producción. Entonces, todo depende de la gente que vaya y pague un boleto para ir al teatro. ¿Ahorita tienen estipulado hasta cuándo la temporada del show de terror de Rocky? Pues mira, por lo menos ahorita, por contrato, tenemos hasta el 31 de diciembre, que es nuestra temporada, esperemos que podamos seguir más. En este medio nunca se sabe, pues esperemos. Ojalá que sí. Y estos son los matices que te regala la carrera de la actuación, ¿no? O sea, ser a lo mejor... Nos gusta vivir al límite. No, y ser como a lo mejor un tanto muy desinhibido en Grindr, para a lo mejor meterte aquí a fresarte, digamos. Así es, así es, poquito, poquito. El primer acto me freseo mucho y al segundo ya vamos fluyendo. Encantado por los... pues eso, por las habilidades del doctor. Así es. Oye, y además ser parte del show de terror de Rocky es también como, me imagino, un clásico que muchos actores quisieran cumplir. Mira, se volvió... este es un musical actualmente, nació como musical. No le fue tan bien cuando salió en los 70's. Después se hizo la película y se volvió de culto. Entonces, a raíz de eso, se ha hecho en varios idiomas y en muchos países. Entonces, sí creo que es un mod para cualquier actor poder hacer el show de terror de Rocky. ¿A qué te retó este... este musical? Me retó, obviamente, lo que te he comentado ahorita con la cuestión de la exposición, de estar tan expuesto de manera física en el escenario. El tono en el que se montó es muy fársico, es demasiado fársico, tienes que jugar. Había veces en los que nos volteábamos a ver los compañeros actores y decíamos, es que siento que estoy haciendo una tontería, o sea, me siento tonto haciendo esto. Pero era la forma en la de que tenías que entrar al juego. Si no entras al juego y no te la crees, pues no sucede. Y afortunadamente estás sucediendo. Claro, porque la anécdota del musical es un tanto, como dices, ¿no? Podría, si no la entiendes, podría parecer ridícula o algo absurdo. Mira, esto es muy fácil. Hay varias lecturas. Una de ellas es una sátira a las películas estas de los 70's, como de el santo contra las momias, ¿sabes? Esta podría ser Brady Janet contra el doctor Franken-Purter y los transilvanos. Pero también hay otras lecturas, como el hecho de este choque de dos formas de pensar distintos, como Brady Janet, que son tan rectos, tan perfectos, y llegan a convivir con este otro mundo, que son tan liberales y tan libres y tan sueltos, que es este choque, donde a la diversidad sexual se les ve como extraterrestres, Tiene unos trasfondos padrísimos, que el día de hoy siguen muy vigentes. Claro, y que ahora con esto la gente que asista puede analizarlo tras fondo, tras fondo, tras capa, tras capa, y darle como un significado distinto. Así es. Bueno, si estás ahorita por completo en el show de terror de Rocky, ¿tienes algún proyecto con el que estés alternando? Mira, por este momento estoy a full con el show de terror de Rocky, pero bueno, también yo estoy en otro show que se llama Mixon, en el cual estamos haciendo algunas fechas esporádicas. Yo de repente no puedo asistir a todas, porque algunas caen en fin de semana, entonces pues digo, mi prioridad y por contrato yo estoy en Rocky, pero pues la música es algo que no pienso dejar. Siempre, eventualmente tengo mi canal de Spotify, en plataformas digitales tengo mi música, entonces ahí búsquenme, porque es una pasión que tengo también. Y en este show de Mixon está padrísimo, porque hacen versiones de canciones conocidas, con una producción padrísima, o sea, es como una experiencia para ir de noche y disfrutarla con los amigos, con la familia. Totalmente, es un show, el cual está diseñado para que tú de principio a fin puedas bailar, puedas cantar, puedas tener nostalgia, que te la pases increíble y agarras la fiesta padrísima. Cuando están en Ciudad de México, ¿dónde se presentan? Normalmente en Ciudad de México nos presentamos en el Foro 1869, al sur de la Ciudad de México, por la Avenida Insurgentes, pero bueno, hacemos muchos shows privados y donde nos contraten nosotros vamos. Y ahora en Diciembre se vienen varios, yo creo. Pues esperemos, vamos a tratar de descubrir los más que se puedan y nos espero ya sea ahí o en el teatro. ¿En la Ciudad de México tienen anunciado uno próximamente? Todavía no, ahorita todavía no hay fechas al público en la Ciudad de México, pero esperemos que se abra un poco. Bueno, pues saltaremos ahí al tanto. Muchas gracias, Moisés. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias.